Este verano, la redacción de Diálogo Digital estará realizando una cobertura especial a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Aquí, contamos con un equipo preparado que los mantendrá informados. A mí me encanta fútbol en casa, eso es una tradición familiar. Todos, todos los años vemos la Copa Mundial en casa, nos reunimos, comemos, piccolabi, fútbol. Pues yo le voy al equipo de la Real Academia Española, ese es el más elocuente de los clubes. Vamos a preparar listas de las alineaciones para que estén pendientes a sus equipos favoritos. Sí, me gusta mucho el deporte y creo que este año nos va a ir muy bien. Yo lo veo a las Nets, ese es mi equipo. ¿Qué te pasa, chico, no? Mira, tendremos una cobertura enfocada en el ámbito internacional. La FIFA. Su historia y su propósito. La FIFA es ser la Federación Internacional de Fotografía Atlética. No montan todo esto para estar tomando fotos a todo género por ahí. ¿Tú no has visto los flachazos que tiran en la foto? Cristiano Ronaldo está buenísimo. Cristiano Ronaldo está bien. ¡H6! Los mejores análisis del fútbol de la Copa Mundial Brasil 2014, Diálogo Digital, con los partidos más emocionantes y rendidos. Me dijeron que estuviera pendiente a Maradona, que supuestamente es un clase genio en el balón. Lo cierto es que aquí en Diálogo somos los expertos en deportes. Estaremos siguiendo día a día los partidos en la Copa Mundial 2014. Y nos pueden seguir a través de dialogodigital.com ¡Nosotros somos los expertos!